Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Laura G. alarmó a sus seguidores, pues reveló que tiene problemas de salud. Situación que preocupó más de lo normal a sus fans, pues imaginaron que el padecimiento podría afectar al bebé que está en camino. A través de sus historias de Instagram, Laura G. contó que tiene sinusitis, lo que provocó un fuerte dolor de cabeza. La conductora explicó que tiene dicho problema de salud debido a una gripa maltratada. No obstante, gracias a que acudió al médico, ya se siente mejor, aunque detalló que le hicieron unos lavados muy fuertes. Para lograr que se sintiera mejor, le recetaron algunos medicamentos, pero resaltó que estos no perjudicarán a su bebé. Una gripe maltratada terminó en sinusitis. Y ayer ya me dolía mucho la cara y la cabeza. Entonces, fui con la doctora y se dio cuenta de la gravedad de la sinusitis, porque ya tenía costra, por lo que me tuvieron que hacer unos lavados muy fuertes. La conductora dijo que seguirá con sus actividades. Y a diferencia del fin de semana anterior, Laura G. se mostró muy sonriente y comentó que esperaba con mucho gusto a su segundo hijo. No olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte a este tu canal.